¿Qué es el reconocimiento médico? ...con los chicos de primer y sexto grado, que si esto lo repetimos organizadamente año a año, va a generar un reconocimiento sistematizado y orgánico de todos los chicos entrerrianos en edad escolar. A ver, tenemos dos programas. Uno es el programa nacional que trabaja en las escuelas, que es el ProSANE, que lo dirige Gloria Benvisuto. Y con ellos, en estos años, hemos ido detectando algunos cuadros que nos preocupaban. Esto unido a un programa provincial que tenemos que se llama de enfermedades crónicas no transmisibles, en la cual entra el sobrepeso, obesidad, etcétera. En esta etapa, lo que se ha detectado, y hemos puesto una alerta amarilla, por decirlo de alguna forma, una detección de un sobrepeso en un 13,2% aproximadamente en los niños que se han revisado. Y obesidad en un menor porcentaje de ellos. La idea nuestra es interactuar con desarrollo social, ante este diagnóstico y con educación, y hacer, por lo menos empezando, con una prueba piloto, que lo estamos haciendo en tres localidades. En Paraná, en Larroque y en San Jaime de la Frontera, que inclusive son disímiles en su idiosincrasia y en su forma. Hoy tenemos que trabajar sobre lo cualitativo de la política alimentaria, no solamente lo cuantitativo. Es decir, estos chicos que están en sobrepeso, sin duda, nos hace poner en alerta amarilla, y nos hace, sobre todo, articular y trabajar fuertemente en la modificación de los patrones alimentarios. Será este año un año importantísimo para todo lo que es el refuerzo alimentario, la copa de leche, siguiendo trabajando la calidad de la alimentación. Lo estamos mejorando y a partir de unas semanas más, vamos a estar activamente trabajando y dando a conocer los detalles del programa de alimentación. ¡Gracias!